¿Cuáles son los partidos de la pelea? En los últimos partidos este equipo ha ganado en Irún, nosotros no lo fuimos capaces, este equipo acaba de ganar a la arena, ha ganado equipos de la parte alta, son chavales, tienen sus virtudes que son muchas y es cierto que ahora sin aperturas en la tabla, porque obviamente su objetivo ya no lo pueden conseguir, les convierten peligrosos, son jugadores que se juegan mucho, se juegan a la renovación, chavales que son juveniles, que se quieren dar a ver, se quieren mostrar, y el salto del caballo no cae duda que es un buen escenario, a tomar todos los equipos que vamos a querer la pelota, que vamos a querer jugar, que vamos a querer ser protagonistas, partido para nada fácil, pero si queremos llegar a estos objetivos son los partidos que debemos sumar de tres en tres. Lamentablemente estamos ya demasiado acostumbrados a merecer más de lo que nos llevamos, cuando te pasan más veces lo trabajas, lo intentas mejorar, los chavales lo han acusado, pero también es cierto que nuestro bajón es claro de resultados, para nada en lo físico, en lo táctico y en lo técnico, porque el equipo en casi todos los partidos es mejor, es protagonista, tiene las mejores ocasiones para marcar, pero no lo hace, quizá ahí está nuestro déficit, es donde tenemos que mejorar, que es en definir y en acabar mucho de lo bueno que iniciamos. Nosotros vamos a centrarnos en el deporte, yo creo que se juega demasiado con ciertas cosas que no se deben jugar, y si alguien tiene indicio de escándalo, o indicio de corrupción, o indicio de algo, que lo demuestre, no que hable, hablar es muy fácil, hay que demostrar, y se han vendido, ¿para qué? Yo, por supuesto, mientras no se conceder voluntario, creo en la honorabilidad de los chicos, y diría que hay gente que está arriesgando demasiado, porque está diciendo cosas que como no se demuestren, les puede traer, o les debería traer, consecuencias, porque no se puede acusar a una gente, a unos, desde mi punto de vista, muy buenos profesionales, que en todo menos en lo de cobrar, y acusarles sin pruebas, cuando haya pruebas, cuando haya algo, que lo digan, a ver qué ha pasado, pero yo, de momento me quedo, porque no he visto ni tema clasificatorio, por supuesto, porque no había nada, ningún indicio deportivo, y en lo otro tampoco he visto ningún indicio de que haya algo, que se haya el partido, no sé, no sé exactamente qué es, el gol, el gol que puede pasar, y que pasa muchas veces, no sé, quizá hay gente ahora que se aburre demasiado, también hay que hacer cosas, pero insisto, sobre todo, estamos hablando de una historia, de un club, y de unas personas, y unos deportistas, no se puede hablar por hablar sin pruebas, sin pruebas, y hay mucha gente, que utiliza ciertos mecanismos, ahora que parece que todo vale, y ojo, ojito, que sin pruebas, no se puede acusar, tan grave, de cosas tan graves, porque se están acusando, a unos chavalicos, que vienen a entrenar, que lo dan todo, y que no cobran un duro, entonces yo, de momento, por supuesto, defensa de ultranza, y no me gusta la gente que habla, pero no aporta nada, si tú dices algo, demuéstralo, y si no te callas, porque hablar, podemos hablar todos, para no decir nada.